Hace ya varios meses atrás el senador David Luna del partido del cambio radical ha ido a varios medios de comunicación pero sobre todo a la revista Semana con Vicky Dávila, esa misma que también le hace oposición a nuestro país y el senador David Luna allí en varias ocasiones ha mencionado que supuestamente la oposición en este momento está siendo víctima de una supuesta operación Orión y que esa operación Orión se trata básicamente de interceptar las llamadas o chuzarlas por esas supuestas chuzadas que está haciendo el gobierno nacional a la oposición David Luna citó a un debate de control político al director nacional de inteligencia Carlos Ramón González en ese debate David Luna menciona que supuestamente esa operación Orión el objetivo el único objetivo que tiene es aplastar a los que piensan distinto entre periodistas, senadores, congresistas, concejales, entre otros y aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro en varias ocasiones ya ha salido a desmentir esa supuesta operación Orión que según menciona David Luna busca chuzar a la oposición de este país David Luna continúa con esa narrativa en los medios tradicionales de comunicación que por supuesto le hacen eco pero también en el senado de la república incluso al momento ni siquiera se sabe en realidad cuál fue la persona que les llevó esa información a David Luna porque él habla de fuentes pero en realidad nunca revela los nombres de las personas que le mencionan que supuestamente si se está llevando una operación Orión en contra de la oposición el senador David Luna aprovechó ese debate de control político para por supuesto despacharse en contra del director nacional de inteligencia sin embargo la senadora María José Pizarro le dijo que claramente este gobierno del presidente Gustavo Petro este gobierno del cambio no se comparaba en lo absoluto con las mismas prácticas que realizaba el uribismo en tiempos pasados en donde efectivamente ellos sí chuzaban a la oposición que hoy se convirtió en el gobierno nacional la senadora María José Pizarro incluso le recordó allí a David Luna los tiempos en los que incluso sus padres los padres de María José Pizarro fueron torturados por la oposición y que incluso ellos desde niños ella desde niña tuvo que pasar por interrogatorios con la fuerza pública viviendo en su hogar investigados etcétera etcétera por culpa de la que es hoy la oposición de este país así que por favor ustedes escuchen atentamente esa maravillosa intervención de María José Pizarro en donde por supuesto puso en su lugar a David Luna y le dejo claro que este gobierno nacional no se compara con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez o los gobiernos pasados del uribismo que tuvo nuestro país por muchísimos años y que tuvo muchas víctimas de esas chuzadas pero no solamente de las chuzadas sino también de esa violencia que por supuesto se ejerció en contra de las personas del gobierno nacional presten muchísima atención por favor no la respuesta pues nosotros quedamos con la tranquilidad de que el gobierno nos está diciendo bajo la gravedad del juramento que nada de lo que estamos aquí preguntando sucede y sería una tranquilidad presidente máxima no solamente para miembros de la oposición sino para miembros del periodismo sino para miembros de militares sino para militares en uso de buen retiro y para muchas otras personas que han manifestado esa preocupación yo se lo advertí en mi primera intervención le dije que hubiese terminado seguramente mi intervención mucho antes de lo que iniciaron en el tire y afloje de si hacíamos el debate o no de eso es que se trata este ejercicio de control político uno de expresar una preocupación legítima que tiene por lo menos este partido cambio radical como miembro de la oposición nos han dicho en repetidas ocasiones que somos objeto de seguimientos e interceptaciones queremos saber si es cierto sí o no dos si es cierto sí o no que la dirección de inteligencia coordina una serie de actuaciones con base en las preguntas planteadas tres preguntamos por qué razón le interesaba la dirección de inteligencia primero con un proyecto de ley después con unas órdenes del viceministro de defensa y después con un borrador de decreto integrar la totalidad de inteligencia desarticulando la que tienen nuestras fuerzas militares que han sido fundamentales para los golpes que han desarrollado y cuatro cuatro que quiero repetirlo una y mil veces yo expreso toda la solidaridad a las personas que han sido objeto de seguimiento por cualquier gobierno y expreso con toda contundencia que quien haya actuado de esa manera merece las sanciones que la ley señala pero también también lo mínimo que hubiese esperado era por lo menos por lo menos la expresión de permita tener tranquilidad con las respuestas que serán o que se iban a dar y le damos el uso a nuestra vicepresidenta maria josé pizarro tiene el uso de la palabra vicepresidenta muchas gracias señor presidente bueno me sumo a las palabras de mi bancada a cada una de las intervenciones que desde el dolor desde la legitimidad desde una realidad o innegable han expresado cada uno de ellos y de ellas y me sumo particularmente a la solicitud a ese derecho de petición como lo llamo ella de mi compañera clara lópez esta ha sido una bancada que ha sido exiliada varios de nosotros y de nosotras nos hemos tenido que exiliar inclusive siendo unos niños esta es una bancada que ha sido perseguida estigmatizada cuyos miembros han sufrido atentados y amenazas hoy justamente hablábamos con la senadora aida bella y nos recordaba en el desayuno de voceros cómo fue el momento en el que tuvo que salir al exilio después de ese atentado con un rocket que sufrió los hombres y mujeres los dirigentes más bellos más probos más formados de esta bancada o fueron asesinados o fueron desaparecidos y todos ellos y ellas deberían estar aquí sentados junto a nosotros así como deberían estar sentados tal vez muchos otros líderes de distintos sectores políticos que también fueron asesinados en el camino y entre todos deberíamos estar construyendo no solamente un país sino enalteciendo este congreso de la república y debería ser un trabajo de todos y de todas pero en concreto puedo hablarles de esta historia mi padre y mi madre fueron torturados impunemente junto a miles en instalaciones militares de este país nosotros nosotros nosotras sus hijas tuvimos que fuimos interrogadas siendo apenas unas niñas tuvimos miembros de la fuerza pública viviendo dentro de nuestras casas durante meses nosotros sus hijos fuimos perseguidos se nos negó hasta la identidad solamente por ser hijos de esos hombres y esas mujeres y eso jamás debería haber ocurrido en este país seguramente vuelvo y repito hombres tan valiosos como Álvaro Gómez que fue capaz de defender la paz junto con otros líderes del liberalismo incluido Luis Carlos Galán Sarmiento pero sabemos que hay otros muchos de distintos sectores políticos fueron capaces de poner ese contrapeso para que la paz fuera una realidad en Colombia así que desde la certeza, la honestidad de que esta bancada ha atravesado un desierto por dolores inconmesurables y que desde ese dolor y desde esa realidad les hablan les podemos decir y afirmar con total tranquilidad mirándoles a los ojos a cada uno de ustedes a los citantes de este debate que nosotros jamás haríamos algo ni pequeñamente ni medianamente similar a lo que nosotros hemos padecido por una sencilla razón no somos sus iguales no somos iguales a aquellas personas que nos persiguieron nos estigmatizaron nos torturaron nos persiguieron nos exiliaron nos asesinaron a pesar de distintas responsabilidades que por supuesto no eludimos nuestros padres y nuestras madres fueron capaces de hacer la paz y la hicieron gratis por convicción porque querían porque soñaban para ellos y para nosotros un futuro diferente nosotros y nosotras hoy construimos la paz cotidianamente cada día serán quienes tal vez estuvieron acompañando otras orillas que hacían eso que chuzaban que perseguían que termine senadora será que quienes tal vez estuvieron en esas orillas serán capaces de hacer lo mismo yo creo que esa es la gran pregunta pero también la respuesta que cada uno de ustedes tiene que dar en este debate muchas gracias las no lo a a a a Gracias por ver el video.